¡Hola chicos! ¡Buenos días! Sean todos bienvenidos a este nuevo video de nuestra clase de inglés Siempre es de mucho gusto y mucho agrado tenernos por aquí compartiendo algo nuevo En este nuevo comienzo del tercer bimestre empezamos todos con muchas ganas, con mucha voluntad para ser mejores Por favor, vamos a empezar como siempre con nuestro nuevo tópico Como siempre empezamos con nuestro nuevo tópico de la semana Y solo para cerrarlo Entonces, vamos a empezar Today's new topic, how many and how much How many and how much Ok, what is it about? Significa cuántos y cuántas ¿Cuánto, cuántas? ¿Para qué se utilizan? Se utiliza para preguntar por cantidad de algo Rules, reglas A. Si se trata de sustantivos contables, se aplica o se usa how many Para las cosas que se puedan contar Si se trata de sustantivos incontables, se usa how much Ok, entonces acá nuestro concepto nos dice bastante claro Eh, let's see Number one Estas expresiones siempre van seguidas de un sustantivo, luego el verbo y el resto de la oración Ok, entonces nos dice que van seguidas de un sustantivo Example How many cars do you have? Cars Entonces, si decimos cars Y how many es para cuántos y cuántas Y luego viene cars Significa que los carros son contables Un carro, dos carros, tres carros, cuatro carros Four cars, we can count them Ok, how many cars do you have? ¿Cuántos carros tienes? ¿Cuántos autos? B. How much? How much money do you have? Money means dinero So please, we cannot say un dinero, dos dineros No, 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 no So ya as we say in general Este nombre lleva general, cubre todo How much money do you have? ¿Cuánto dinero tienes? Ok Entonces son las pequeñas diferencias que nosotros debemos tener en mente Continue Here we have, continue Number two How much También se usa para preguntar por precios Yes Example A. How much is this car? How much is this car? ¿Cuánto cuesta este carro? B. How much are the potatoes? How much are the potatoes? ¿Cuánto cuestan las papas? So, here we said Se usa también para preguntar por precio Entonces estamos preguntando los precios Number three También se usan de forma genérica para preguntar cuánto hay En este caso van seguidas del sustantivo y luego el Is there or are there Vocabulary There is is for singular Which means I There are is for plural Which means I the same But using plural en singular Ok Example here How many animals are there? How many animals are there? B. How much money is there? How much money is there? Ok So please we are giving for each Some examples that we can Stay sophisticated With those that Ok So please Let's continue Here we have more examples Here you are going to answer Este es un ejercicio ya para ustedes Pero vamos a completarlo Complete with how much How many? Number one How much or how many? How many? How many chairs are in the classroom? Ok B. How much time do we have? Ok The rest is for you Lo resto ustedes lo van a completar Y luego pues lo vamos a trabajar en clase Con ustedes de acuerdo a nuestra teoría Ok So please That's it Solamente recomendaciones Estudien por favor Estudien Repasen Check it out Please Check it out Ok También tenemos evaluación oral Lo que es speaking Así que practiquen por favor Ok That's it So I will see you in our conference While Thank you so much And goodbye